Quiero partir este vídeo con un desafío que creo que no vas a poder pasar. Toma una hoja de papel como esta y dóblala en 8, así, por la mitad. Esto sería el primer doblez, una vez que lo doblaste, vuelve por la mitad, aquí llevaríamos 2, y así sucesivamente hasta completar 8. Yo creo que no puedes. Cresta hoy en el 6, pero parece que hasta ahí nomás llegué, pero que diablo tiene que ver esto con la finanza. Lo que pasa es que el dinero crece igual que esto. Cada vez que tú doblaste esto, duplicaste el ancho, duplicaste el ancho de esta parte. O sea, básicamente en términos financieros le diste una rentabilidad del 100%. El dinero crece igual, crece exponencialmente. La tasa de crecimiento orgánica del dinero oscila entre un 7 y un 12% dependiendo del momento compra, etc. Pero el crecimiento exponencial igual que las veces que tú estás doblando esto. Ahora, como dato curioso y perturbador, el récord Guinness de doblar papeles están 13 veces que se abrió un papel y se necesitó un papel, mira esto, 16 kilómetros de largo para poder doblarlo 13 veces. Otro dato perturbador, si llegas con un papel que doblaste 54 veces, llegas de la Tierra al Sol. Y ahora, con todo respeto, el papel no va a llegar al Sol porque se va a quemar antes. Ahora, por favor, explíquenmelo en dinero, que es lo que yo quiero saber. Lo primero que tienes que saber en temas de dinero es que este, como ya te lo dije al principio, crece de manera exponencial. Y lo segundo es que lo más difícil es juntar el capital inicial. Los primeros, qué sé yo, 50 mil dólares, 100 mil dólares, no sé, ponen una cifra inicial. Esa cifra inicial es sumamente difícil. Pongámoslo con 50 mil dólares. ¿Por qué? Porque esos primeros 50 mil dólares en gran parte van a provenir de tu trabajo, de tu ahorro, de tu esfuerzo. Entonces, es difícil juntarlo. ¿Cuántas personas conoces que tienen esa cantidad? Pero pasar de 50 mil a 100 mil dólares se hace mucho más fácil. Son los mismos 50 mil dólares en términos de cantidad, pero mucho más fácil pasar de 50 mil a 100 mil que de 0 a 50 mil. Después pasar de 500 mil a 550 mil, son los mismos 50 mil dólares, es sumamente fácil. Y pasar de un millón a un millón 50 mil, es inevitable. Yo aquí les preparé tablas comparativas de tres personas, que la verdad, si analizas estos números y los entiendes bien, te va a volar la cabeza lo que vas a ver. Gracias Igor, pero las tablas las voy a explicar yo. Mira, el primer caso es Laura. Laura empezó a los 14 años y terminó a los 19 años de ahorrar. Durante estos 6 años que estuvo haciendo esto, estuvo ahorrando e invirtiendo un millón al año. En total, invirtió 6 millones de pesos. ¿En qué? En un instrumento que le generaba un 8% de rentabilidad media anual. Laura, a los 65 años, va a tener un capital de 273 millones 131 mil pesos, solamente con el ahorro que hay entre los 14 y los 19 años. Concha, pero, ¿quién empieza a ahorrarme a invertir a los 14 años? No, nadie. Yo a los 14 años, entre los 14 y 19 años, estaba preocupado de jugar esto. Mejor juego de la historia. Guárdate tu etapa de flor y gorro, yo creo que a nadie le importa. Oye, veamos este segundo caso. Este segundo caso es de Ismael. Ismael empieza él a los 20, una dama más razonable en que las personas pueden empezar a estar conscientes de este tipo de cosas. Empieza a los 20 y termina a los 27. Nunca más, a partir de los 27, ahorró. La inversión es 1 millón de pesos al año. En total fueron 8 años, entonces ahorró 8 millones de pesos. La misma rentabilidad media, 8% al año. Y él, a los 65 años, tiene casi 203 millones de pesos. Si te fijas, ahorró más. Laura había ahorrado solo 6 millones. Ismael ahorra 8 millones, pero Ismael tiene sustancialmente menos. Edad. ¡La cagó! Y mira este, Pedro. Pedro es básicamente lo que les puede pasar a la mayoría de las personas que empiezan a invertir. Pedro empezó a los 30 años y terminó a los 65. También todos los años ahorrando 1 millón de pesos al año. En total su ahorro en estos 36 años fue de 36 millones de pesos. Con una rentabilidad media también del 8%. El capital a los 65 años es de 202 millones. Un poquito más. Fíjate que ahorró sustancialmente más, pero el capital es inferior. Fíjate el efecto poderoso que tiene la edad en esto. Mira, comparemos a los tres. Hicimos una tabla para que los puedas ver con tus propios ojos estos números. Impresionante. Impresionante. Esto se debería enseñar en los colegios o como muy tarde en el primer año de educación superior. En los técnicos, en la universidad, en lo que sea. Pero como asumo, las personas deberían aprender ahí. Mira, y aquí te quiero hacer una recomendación para que simplemente reflexiones. En general, cuando se habla de ahorro, siempre se dice, mira, tienes que ahorrar un porcentaje de tu ingreso. O sea, el 10, 20, 30, lo que sea, el porcentaje que sea. Pero siempre ahorra ese porcentaje de manera lineal. La recomendación que te quiero hacer acá es otra. Que no ahorres así. Ahorra de la siguiente manera. Sé que no es fácil. Lo tengo súper claro. Pero la recomendación que te quiero hacer es cuando eres joven, inclina la pendiente de ahorro. ¿Qué significa esto en el castellano? Básicamente que ahorres e inviertas un volumen mayor cuando eres joven. ¿Por qué? Porque el resultado es acumulativo. Cuando generas un volumen financiero siendo joven, eso tiene efectos acumulativos de capital tremendos en el tiempo. Yo empecé. Y aquí te dije, no me gusta mucho hablar de mí, pero ahora creo que viene al caso. Yo en este momento tengo 37 años y empecé con las primeras inversiones en depósito a plazo. Unas cosas no muy buenas en ese momento, pero no terribles. Empecé a los 20 años y después a los 22 empecé a comprar acciones. Y cometiendo todos los errores habidos y por haber, que en otro video, si te interesa y déjalo en los comentarios, podríamos hacer un video sobre los errores que se cometen. Pues yo cometí, de verdad, todos los que están en el libro. De hecho, eso me motivó después de estudiar finanzas. Aún así, la acumulación de capital tiene un efecto súper grande en el tiempo. Y te puedo dar fe ahora a mis 37 años. Entonces, y ojo, yo entendí esto del volumen financiero también siendo joven. Entonces, cuando estaba estudiando en la universidad, tenía cosas por fuera que me podían generar ingresos, trabajitos de fin de semana y cosas por el estilo. Y todo eso lo invertía. O gran parte de eso lo invertía. Y eso generó que yo saliese de la universidad ya con cierto capital. Que de media era superior a lo que tenían mis compañeros de curso. Y el efecto acumulativo del tiempo ha hecho su trabajo. Y a esta altura, mi jubilación a los 65 años para mí no es tema. No existe. Porque matemáticamente está resuelto. Mi situación hoy día es cómo logro acortar este periodo, ojalá que sea antes de los 40 años. Pero el secreto es, no es ser más inteligente, ni saber de finanzas, ni nada por el estilo. Es empezar joven. Dos cosas que comentar. Lo primero, yo estoy estudiando y veo a mis compañeros. Y mis compañeros, la verdad, es que no están preocupados de esto. Les importa cualquier cosa menos esto. Entonces, se lo voy a compartir a ellos para que empiecen a reflexionar sobre estas cosas. Eso por una parte. Pero lo segundo, es que hay un vacío tremendo en el conocimiento. Porque entiendo ya que es súper importante empezar a invertir joven. Pero la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué empezamos a invertir? No tenemos conocimiento, no sabemos las cosas básicas. Difícil invertir en inmuebles porque no tenemos capacidad de crédito. Después, en la bolsa, esto sube-baja, no sabemos cómo funciona. ¿Qué hago? ¿En qué empiezo? Mira, esto te lo voy a responder yo. Lo primero es suscribirse y darle like a este video. Lo segundo, si quieres empezar a aprender lo que es la bolsa, te dejo este video que está acá. Y después, si quieres aprender a invertir en bienes raíces, sobre todo sin capital, porque hay un mito que se necesita muchísimo capital, te dejo este que está acá. Así que, en nombre del profesor también, nos despedimos, que estén muy bien, un abrazo y que les haya servido. Chau, chau. Chau. Chau.